Un grupo de ciudadanos cubanos convocó a una protesta para el próximo 10 de diciembre en La Habana. Así es, será a favor de los derechos que tienen todos los ciudadanos del mundo a la libertad de movimiento. La cita pretende reunir a un grupo de activistas y periodistas independientes de la isla en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí, de la capital cubana, en ocasión del Día de los Derechos Humanos. Y como el aeropuerto ha sido escenario de violaciones al negar salidas del país a centenares de opositores, activistas y miembros de la sociedad civil cubana, por eso fue seleccionado ese lugar. La convocatoria es para asentarse sin hacer ningún tipo de escándalo. Hola, soy Alejandro Isturiz y para más videos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo 51 Miami. Ahí encontrarás los hechos más espectaculares que quedaron registrados en videos gracias a cámaras de seguridad, por ejemplo. Además, todo sobre el entretenimiento, los mejores lugares de la ciudad para comer, además de diferentes hechos de nuestra actualidad. Suscríbete ahora.